En este momento vamos nosotros a escuchar al obispo del que Dios existe, Santo Domingo, Monseñor Benito Escapi, los temas que atañen al país. Yo no vivo en Santiago porque yo no opino, no opino de eso, yo no opino de eso porque no estoy en Santiago. ¿Qué le parece a usted el discurso del presidente? ¿Qué le parece a usted el discurso del presidente? ¿Qué le parece a usted? Bien, muy bien. ¿Eh? ¿Se lo escuchó? Justo, justo. Trajo, trajo. ¿Usted cree que se corresponde a una realidad en el país? Ahora mismo, señor, se justifica lo que dijo el presidente. Yo puedo hablar del mensaje de la iglesia, el mensaje del señor presidente que le interpreten los ciudadanos. ¿Y usted cómo le interpreta? Yo lo interpreto muy bien. ¿Y vive aquí en República Dominicana? ¿Eh? ¿Y usted es ciudadano? Sí, soy ciudadano. ¿El gobierno le entrega el cheque sin fondo? Sí, me afecta, claro que me afecta. Pero es que el discurso prácticamente no fue para la República Dominicana. ¿Ay? ¿Para quién? ¿Para quién? Pregúntenselo. ¿Por qué? A los encargados. Porque ha expuesto, creo, una situación que tendrá muchos valores, hay muchos números, como dijo el representante de la iglesia, pero vamos a bajar a la base, qué es lo que piensa la base, qué está sufriendo la base, nos metamos a la base, y desde ahí podremos identificar. Muchas gracias. Fueron estas las informaciones ofrecidas. Por el obispo del que Dios existe, Santo Domingo, Monseñor Escapa. Para el siglo XXI, Jesús Camero.